En este vídeo aprenderemos a instalar una bañera. Existen varios tipos de bañera, pero todas se colocan de la misma manera. Además de tu caja de herramientas, necesitarás un codal, una sierra, clavijas y tornillos que se adapten a tu pared. Empezaremos colocando las patas de la bañera. Generalmente habrá 4 o 5, según el modelo. Desembala la bañera y dale la vuelta. A continuación, monta las patas regulables atornillándolas directamente a la bañera y apriétalas con las tuercas, ayudándote de una llave inglesa. En cuanto a la altura de las patas, mira las instrucciones relativas al sistema de desagüe. Te indicarán a qué altura mínima ponerlas, dependiendo del tamaño del desagüe. Empieza por la pata del medio y ajusta las demás patas al mismo nivel, con la ayuda de un nivel de burbuja. Cuando estén bien puestas todas las patas, podrás colocar el sistema de desagüe. Ensarta la junta de reborde del sistema de desagüe en el manguito de PVC previamente colocado. Pon la bañera de lado y ajusta bien la junta en el agujero. Atornilla la parte metálica del sistema de desagüe. Se recomienda ponerle silicona alrededor para asegurar la impermeabilidad. Atorníllala al desagüe y aprieta el manguito. Coloca el tubo de desagüe en el agujero correspondiente que encontrarás en un lateral de la bañera y atorníllalo a mano por cada lado. Vuelve a colocar la bañera boca abajo. Seguidamente, conecta el conducto que lleva al desagüe con el codo de la tubería. No olvides sellarlo con silicona. Aprieta los manguitos con la mano. Después, fija el sifón y oriéntalo hacia donde esté tu tubería de desagüe. Se suele proporcionar una pieza que te permitirá adaptarlo al tamaño de la tubería de desagüe. Ahora colocaremos la bañera. Ponla contra la pared y ajusta su altura gracias a las patas regulables. Controla su posición con un nivel de burbuja. Y si es necesario, ajusta las patas. Dibuja con un lápiz en la pared los contornos de los bordes de la bañera. Una vez hayas hecho las marcas, puedes retirar la bañera. Bajo la marca inferior, fija un codal previamente cortado conforme al tamaño de la bañera. Servirá para sostenerla. Para fijar el codal a la pared, usa clavijas adaptadas para el soporte. Empieza fijando el centro del codal. Repite la operación en la pared o paredes que estén en contacto con tu bañera, siguiendo la configuración de la instalación. Vuelve a poner la bañera en su lugar de forma que quede sujeta por los codales. Une a continuación el sifón a la tubería de desagüe. Pasamos ahora a los últimos retoques. Inserta la válvula para abrir o cerrar el tapón al nivel del desagüe. Después, coloca el tapón y comprueba que se abre y se cierra correctamente. Si quieres, puedes adaptar la apertura del tapón atornillándolo. Ya está. Ya has instalado tu bañera.